Medio millón de suscriptores, 32 millones de visualizaciones acumuladas en 83 episodios hechos con mucho gusto para ti. A propósito, ¿cómo se hace curiosamente? Nos han hecho esta pregunta muchas veces y hoy la vamos a contestar. Ah, y al final tenemos una sorpresa para ti gracias a nuestros amigos de Adobe. ¿Cómo se hace curiosamente? El primer paso es escoger la pregunta. ¿De dónde sale? Tenemos cientos de preguntas candidatas. La mayoría vienen de nuestra página de Facebook, de los comentarios en los videos y, sobre todo, de nuestros mecenas de Patreon. Otras son preguntas que el mismo equipo propone. A veces las preguntas que nadie pidió hacen los videos más populares. Son cosas que no sabías que no sabías. El segundo paso, investigar. La mayoría de los episodios los investiga Tonatiuh Moreno. Las preguntas que respondemos son de temas muy diversos. De algunos tenemos conocimiento y de otros, pues no tanto. Así que investigamos. Si el tema nos es poco familiar, nuestra primera parada es Wikipedia, sobre todo la versión en inglés. Lo que nos da una idea general del tema y de qué ángulo lo podemos abordar. A partir de ahí, consultamos fuentes autorizadas. Nuestras más usuales son New Scientist, Nature, Scientific American y revistas y journals de temas especializados. Muchas veces leemos libros acerca del tema. Pero también podemos partir de artículos de fuentes generales de información, como BBC o el sitio Quora, y de ahí nos dirigimos a fuentes autorizadas que ellos muchas veces nos refieren. A veces incluso podemos hablar con personas expertas en el tema. El tercer paso, escribir el guión. Para eso, tenemos que elegir cuidadosamente cuál información es relevante para la pregunta y cuál, aunque sea interesante, no aporta para el tema. En el guión buscamos darle una coherencia y una narrativa a la información. Y que sea divertido. Así que también Javier, muchas veces, improvisa para hacer el diálogo más gracioso. Así, el guión llega a manos del actor Javier Lacroa. Es muy agradable él. Hombre, Javier, muchas gracias. Viniendo de ti es muy importante para mí. Hola, Mentes Curiosas. Pues en efecto a mí me toca ponerle la voz a las cápsulas de Curiosamente. Y es algo que disfruto mucho porque cada semana estoy esperando que llegue el guión para ver qué es lo que yo también voy a aprender junto con ustedes. Me gusta leerlo bien primero para comprenderlo y así poderlo expresar correctamente. Y después es un proceso muy divertido porque no se trata nada más de hacer una lectura, sino de darle las intenciones correctas para que no sea monótono, sobre todo cuando son temas muy complicados. Hay que cuidar el ritmo, la pronunciación, sobre todo cuando hay nombres propios. Por ejemplo, me gusta investigar para ver cuál es la pronunciación correcta, aunque no sé si siempre ha cierto. Pero lo bueno es que la mayoría de las personas que mencionamos ya están allá arriba, entonces no me pueden venir a reclamar. También me gusta descubrir qué voces le voy a dar cuando hay personajes diferentes que intervienen en la cápsula. Y Tana Tiu me da la libertad de hacer algunas improvisaciones. Se me ocurren muchas tonterías, pero él siempre tiene la difícil labor y el buen juicio de depurarlas y dejar solamente las que valen la pena. En ocasiones se graban varias versiones de una frase o hay que hacer correcciones, por lo que Tona edita la voz usando Adobe Audition. Mientras tanto, el mismo guión está en el departamento de ilustración, donde cada episodio es asignado a uno de los ilustradores. Son Ruy, Sandra, Sergio y Erasmo. Te presentamos a Ruy Fernando Estrada. Hola, soy Ruy Fernando. Soy el que hace personajes como este. Antes de empezar a dibujar, decidimos cuál es la mejor manera de ilustrar cada una de las ideas. A veces se necesita una caricatura de algún personaje. A veces se necesita un diagrama. A veces se necesita una metáfora visual. Otras veces con un chiste. Pero la verdad, los chistes siempre son la mejor opción. Siempre que pueda meter un chiste, voy a meter un chiste. Ya sea malo o sea vencísimo el chiste. Pero lo malo es que llega Tona aquí y me regaña porque metí tantos chistes que ya no se entendió ni papa. Ella es Sandra Cárdenas. Hola, yo soy Sandra. Mi estilo es como este. Generalmente siento cosquillas cuando empiezo a leer el guión y a imaginarme los monitos y sus expresiones. Luego se pone más emocionante cuando hay que apurarse con las ilustraciones. Yo no soy muy veloz. Pero si al final los monos y yo nos ponemos de acuerdo y logramos reforzar el mensaje del guión y encender la chispa de las mentes curiosas, ¡Uy! Eso se siente muy bien. Inventé como ruido. Sergio Rivera. ¿Qué tal? Yo soy Sergio. Reconocerás mis dibujos porque son como este. Al leer el guión tomo una hoja, mi lapicero y pongo música. Comienzo a bocetar para convertir las palabras en ilustración, como estos. Tona muchas veces puede pedirme algo muy específico. Si otra, deja hacerlo a mi gusto, lo que me permite explorar otros estilos, que es mi parte favorita. Así los puedo pasar a la compu y el resto es muy sencillo. Y Erasmo Rodríguez. Hola, no los vi llegar. Soy Erasmo Rodríguez, el plastimonero de Curiosamente porque hago monos de plastilina. En cuanto Tona me envía el guión, yo hago un storybook previo y de manera automática y inmediata hago los muñecos de plastilina. De inmediato. Con mis plastilinas especiales mezcladas con ceras, luego les paso la receta y modelo sobre estos maravillosos escletos de alambre que yo también hago por mí mismo. Y para crear personajes maravillosos como Juan Calzón de Rius. Aquí está. Ahí está. Lo ven. O también cosas, por ejemplo, el antes y después. Ahora se les pongo también papel aluminio y algo de cinta adhesiva para que después queden así como muñequitos fijos. Está muy bien. Y a veces los muñequitos también necesitan algún movimiento. Por ejemplo, a nivel científico aquí tenemos monstruos post-apocalípticos y si necesitamos que el muñeco se mueva, primero muevo una parte, tomo una foto, muevo otra parte, se toma otra imagen para que sea una especie de animación, esto es motion, para donde el muñeco da la sensación de que se mueve. Porque manejamos cosas de ciencias como estos monstruos post-apocalípticos, o sea, también manejamos personajes históricos importantes como el loco Valdés, que ahí está. O gente maravillosa como ya les había dicho Juan. Ya les hablé de Juan Calzón, sí, ¿verdad? Y me encanta trabajar en la ciencia y en la historia. Y me encanta, estoy muy orgulloso de trabajar en Curiosamente. No, no cortes. Cada ilustrador tiene su método de trabajo. Cuando usamos dibujos casi siempre empezamos haciendo bocetos en papel. En promedio, un video lleva alrededor de 35 ilustraciones. Pero a veces nos emocionamos y hacemos más del doble. Estos bocetos se entintan. Puede ser a mano o usando Adobe Photoshop. El color también lo añadimos en Photoshop. Dibujar y colorear es la parte más pesada. Puede llevar unos cuatro o cinco días de trabajo. Después importamos las ilustraciones en Flash. Ahora se llama Adobe Animate. Sí, Flash sigue vivo. No el de los cómics, ¿eh? Ese ha muerto y revivido muchas veces, pero esa es otra historia. Aunque no se use para páginas web, sigue siendo muy útil para hacer animación en el estilo de Curiosamente. Aquí sincronizamos la entrada y salida de las ilustraciones con la voz. Y añadimos algunos efectos y a veces animaciones cuadro por cuadro. Entonces exportamos el video. Este proceso lleva dos jornadas de trabajo. Al final, usando Adobe Premiere, editamos el video. Añadimos la música. Por cierto, nuestro tema lo compuso Mari Camarena junto con Jorge Verdín. Y cuando necesitamos más, usamos la biblioteca de YouTube. También agregamos efectos de sonido. La mayoría los descargamos de freesound.org. Y ahora sí, a renderizar el video. Cuando está listo, lo subimos a la plataforma de YouTube para que esté calientito a las 8 de la mañana del domingo. Y así es como se hace un video de Curiosamente. Después viene la parte más importante, la que le da sentido a todo, que es cuando tú le das clic y disfrutas del video. Cuando aprendiste algo del video, cuando se generan más preguntas. Y lo mejor de todo, cuando tu curiosidad se activa y tienes ganas de aprender más por tu cuenta. Y por supuesto, cuando lo compartes con otras mentes curiosas. Bueno, pero ¿estás listo para la sorpresa? Adobe, la empresa que hace todo el software que usamos, nos ha regalado 4 licencias de Creative Cloud de 3 meses. Tú te puedes ganar una de ellas para hacer tus propios videos. Vamos a regalar 4 licencias, 3 para todo nuestro público y una más entre nuestros amigos de Patreon. Entra a la dirección que aparece en la descripción de este video y sigue las instrucciones para ganar. El plazo es el 2 de septiembre de 2017. Daremos a conocer a los ganadores el miércoles 6 de septiembre. Y ahora sí, curiosamente. Un momento, todo esto que se dijo es como debería de ser el trabajo, pero la verdad no es nada así. Tonatiuh debería de hacer los guiones el lunes, pero la verdad es que se la pasa todo el lunes contestando correos, recibiendo llamadas y no los empiezan sino hasta el martes y nos los entrega el miércoles. Nosotros deberíamos terminar las ilustraciones para el jueves, pero pues ahora tenemos que ponernos a ver videos de YouTube y cosas, pero si acaso nos empezamos el jueves en la noche. Entonces ya el viernes todas las carreras se los entregamos a Tonatiuh para que él se ponga a trabajar todo el sábado de corrido. Quizás hasta como las 2, 3 de la mañana se anda durmiendo un ratito y luego se despierte y viene corriendo. ¿Qué pasa para subir el video a las 8 de la mañana? Para que lo tengas listo en tu canal. Y ahora sí, curiosamente. Suscríbete y recuerda concursar para ganarte una licencia de Adobe Creative Cloud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!